Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Semana, nos estamos conectando con ustedes a través de nuestras redes sociales, también estamos en Semana.com y vamos a hablar sobre las vacunas contra el coronavirus porque por accidente, por un error que fue llamado involuntario por parte del Consejo de Estado, fueron revelados los contratos del gobierno nacional con las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca para la compra de vacunas contra el coronavirus. Vale recordar que estos contratos eran confidenciales y la razón por la que el Consejo de Estado los tenía era por una acción judicial que se estaba llevando a cabo, que todavía no está finalizada, de hecho todavía está en proceso, de unos colectivos de abogados que estaban solicitando tener acceso a esta información por tratarse de recursos públicos, pero de nuevo hay una cláusula de confidencialidad con estas empresas que impide revelar los precios y era parte de los acuerdos. Ahora pues hay rumores sobre las posibles consecuencias que todo esto podría tener, pero para analizar un poco y entender realmente, realmente valga la redundancia, qué impactos pueden venir después de estos documentos revelados, invitamos a Diana Rocío Bernal, ella es profesora titular de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Diana, gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Diana, para las personas que nos ven y que de pronto, pues como la mayoría de las personas seguramente no entienden mucho de este tema, ¿de qué se tratan las cláusulas de confidencialidad y por qué el gobierno se había negado y se sigue negando a negar cualquier información relacionada con los precios que pagó por cada vacuna contra el coronavirus para esta pandemia? Bueno, recordemos que la compra de las dosis de las vacunas para el COVID-19 se hicieron a través de acuerdos entre las farmacéuticas y los gobiernos de los distintos países. En últimas, las cláusulas de confidencialidad en estos casos buscaban garantizar por un lado el secreto alrededor de cierta información, entre otra, el precio de los medicamentos. Y en el fondo, esto tiene una razón de ser y es el poderle permitir a las casas farmacéuticas negociar de distinta forma los precios dependiendo del país comprador. Digamos que esto es un hecho evidente a lo largo del mundo. Y de alguna manera, esto pone en desventaja a los estados a la hora de poder establecer un precio de negociación. Pensemos, si Colombia negoció determinado precio, en principio, el revelar esa información puede beneficiar a los países de la región para tener una negociación en los mismos o bajo los mismos estándares. Al estar bajo el amparo de esta confidencialidad, pues digamos que la negociación se puede hacer de forma muy distinta con otros países que puedan estar en las mismas condiciones o en condiciones distintas a la del Estado colombiano. Digamos que esa es la importancia para las casas farmacéuticas en el momento de la negociación. Y la pregunta es si en este momento, cuando en todo caso ya están compradas las dosis, ya está pagado el dinero porque ya hemos iniciado la ejecución de hecho ya vamos muy avanzados en el plan de vacunación, si es todavía o se justifica todavía el mantener esas cláusulas de confidencialidad. Claro, el gobierno finalmente las mantiene en tanto que es una obligación contractual. Es algo a lo que debió someterse para poder tener la negociación. Y ese es un punto, digamos, sobre el cual se ha mantenido el Estado, el gobierno colombiano y particularmente pues que lo han defendido los ministerios y la unidad de gestión del riesgo, que es la que ha estado como un poco en medio de todo este debate. Y en ese orden de ideas, de que es algo que está en el papel, firmado, ¿usted considera que las farmacéuticas podrían, si tienen las intenciones, si ellas quieren tomar alguna acción en contra del Estado? Desde mi perspectiva no creo por dos razones. La primera porque el Estado colombiano o el gobierno, digamos, que la unidad que es la que firma el contrato ha hecho todo lo posible por mantener la confidencialidad, digamos, en todo caso. Y lo segundo porque en todo caso la orden de revelar, claro, pues en este momento estamos hablando de un error involuntario, pero planteemos que en todo caso se vaya a ordenar la revelación como lo hizo el tribunal en su momento, o es una orden judicial. Entonces, digamos que el Estado tampoco, la unidad de gestión no debería ni podría saltarse una orden judicial en este sentido. Y entre otros casos también está por medio un derecho fundamental que es el derecho a la información, el derecho a la transparencia y el tema de los recursos públicos que están de por medio. Decir que se pone en peligro el plan de vacunación y que esto hará que las farmacéuticas tomen represalias. Primero, me parece que es crear un pánico que no necesariamente debe darse, no va a ser necesariamente una acción que puedan tomar las farmacéuticas. Yo creo que en esto estamos especulando al hacer ese tipo de afirmaciones. Y entre otras cosas, también hay que recordar que las casas farmacéuticas de los contratos que se revelaron no son las únicas con las que hemos hecho contratos. Es decir, hay otras vías también de inclusión. Y tampoco esto necesariamente va a afectar la disponibilidad. Quiere decir que aquí se está cuestionando que ahora qué vamos a hacer con Pfizer. Y resulta que ya hemos tenido, hemos visto por la experiencia, por ejemplo, que no han llegado muchas dosis y que las personas estaban quejando porque no tenían las dosis de Pfizer. Entonces, digamos que también se está especulando un poco y se está generando quizás un pánico que no necesariamente tenga o vaya a darse. Es decir que, por lo menos desde su análisis, es como un llamado también a calmarnos un poco, porque sí es cierto que hay como un pánico y en las redes sociales, de pronto es algo más de las redes sociales donde se está diciendo esto. De hecho, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, puso un trino respondiendo a una de estas personas que compartió el documento diciendo que esto ponía en riesgo a los colombianos, pues precisamente por ese tema. Ya en un segundito voy a voy a leer ese trino, pero entonces lo que usted dice es que pues es muy posible que realmente no no haya una repercusión tan importante como como de pronto se ha pintado y que se está generando este pánico. El trino dice exactamente estos contratos no son cualquier contrato y no hay sentencia judicial en firme en tal sentido y responsabilidad en el manejo de la información de las vacunas pone en riesgo el Plan Nacional de Vacunación y como tal la vida y la salud de los colombianos. Eso es precisamente lo que decía usted. Exactamente. Yo creo que claro, eso evidencia sin duda alguna la vulnerabilidad en términos de la custodia de la información por parte, por ejemplo, de nuestro sistema judicial, que tampoco es nuevo, ¿no? Es decir, no es que vamos a decir que solamente en el caso de los contratos sea revelada información. Esto ya lo hemos visto a lo largo del, digamos, de muchas experiencias de información que se filtra de procesos. Y lo otro es que decir que se pone en riesgo el plan de vacunación y la vida de los colombianos, digamos, yo creo que esto es, esto no es necesariamente una afirmación muy proporcional. Si uno hace, de hecho, si uno hiciera la relación entre la necesidad de mantener la confidencialidad y proteger la vida de los colombianos, no estoy tan segura que la confidencialidad sea la vida para proteger. De hecho, fíjense que hasta la semana pasada todavía se estaba debatiendo en qué vamos a hacer para que las personas se vacunaran, si incluso se requería una vacuna obligatoria o no. Y hoy ya estamos diciendo que entonces por eso no vamos a tener vacunas. Yo creo que estamos generando un pánico que no es necesario y que debemos centrarnos en las cosas que son fundamentales. Por ejemplo, todavía el plan de vacunación, que es hacer efectivo el plan de vacunación, que lleguen las dosis a los lugares que tienen que llegar y que efectivamente la gente de alguna manera pierda el miedo y se informe mejor sobre el mismo plan. Yo creo que sí se está generando por el momento un pánico que no es necesario. Hay que esperar a que, digamos, hay que mirar las reuniones que se están teniendo en este momento con el Ministerio, con las casas farmacéuticas, lo que está terminando de pasar, que se resuelvan las acciones de tutela que todavía están en el curso, porque es generar sin duda alguna un pánico muy prematuramente. Bueno, pues muchísimas gracias. Ella es Diana Rocío Bernal, profesora de la Universidad del Rosario. Gracias por esta claridad y ese llamado también a calmarnos un poco y a esperar las verdaderas conclusiones y no especular tanto. Muchísimas gracias por su tiempo, profesora. Gracias a ti, que estés muy bien. Gracias, hasta luego. Y a todas las personas que se conectaron con nosotros, esto es Semana. Encuentran más información en nuestra página web, en semana.com y por supuesto les estaremos informando de todo el desarrollo de esta noticia. Hasta luego.